Ha surgido la posibilidad, se maneja en las últimas horas. ¿Existe la chance de que la selección argentina juegue ante Perú en la bombonera? Una pregunta, ¿se trata del escenario o se trata de que los jugadores alcancen su potencial futbolístico? Si esto ocurre, ¿no da lo mismo la cancha de Boca, la de River o cualquier otra? Y en todo caso, ¿estamos hablando del escenario o estamos hablando del clima que transmite el público? El de los clubes pasional, el de la selección mucho más familiar, de esos que cree que va a haber un show. Me da la sensación que pasa por este lado, aunque recuerdos antecedentes de la selección jugando en la bombonera son estos. Un superclásico de las Américas, con Sabela como técnico. Un equipo argentino que ganó 2 a 1 con dos goles de Nacho Escoco. Un partido amistoso. El exjugador de Newell's actual de River convirtiendo el primero, el empate de Fred y luego iba a volver a aparecer Escoco para darle la victoria al seleccionado. Así gritaba Mano Meneses el del scratch y después esta gran jugada que iba a tener como colorario el gol de Escoco. Lo cierto es que hoy Nicolás Russo, presidente de la NUS, dio a entender que San Paoli vería con buenos ojos jugar en la bombonera. La realidad es que ni San Paoli ni los jugadores han pedido esto. Es una cuestión de los dirigentes que primero tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos y después hacer una presentación ante Conmebol. Lo concreto es que es muy complicado. Lo cierto es que por un tema de entradas de protocolo, de facilidades, de lugares para la prensa, el estadio es el monumental. Ahí veíamos otro partido de eliminatorias en el tiempo previo al Mundial 98, goles de Valderrama y Fernando Cáceres, Argentina-Colombia 1 a 1. Y el recuerdo de la bombonera es el de la eliminatoria para México 70. Argentina 2, Perú 2, 2 de Cachito Ramírez para los peruanos, Rafael Albrecht de penal y el Toscano Rendo para la Argentina. Y en esa bombonera, el equipo nacional que ve eliminado del Mundial de México. O sea que importa mucho el marco, pero lo más importante es el cuadro. Que el equipo gane, si se puede que juegue bien y que se clasifique en el monumental, en la bombonera y en Quito, en donde también hay que ir a sumar puntos.